¿Has intentado comprar casa, pero cada vez que lo intentas, pareciera que todo se pone en tu contra? Lo único que deseamos es darle lo mejor a nuestras familias, pero cada paso que damos es atacado por situaciones económicas fuera de nuestro control. Los bancos piden mil requisitos, hay mucha demanda y nuestras ofertas no son aceptadas. De repente cambia la economía y la inflación nos ataca, seguida por la alza increíble de intereses. Y sentimos una impotencia contra la vida y lo único que queremos es lo mejor para nuestra familia. Pues en este video te voy a enseñar una estrategia que no muchos conocen, pero hay miles de personas haciéndolo. Esta estrategia consiste en obtener los intereses de hace 2-3 años cuando estaban bien bajísimos y aún así poder obtener tu casa. Con esta estrategia no tan solamente podrás obtener un interés muy bajo, sino que podrás no tener competencia y aún obtener tu casa a un muy buen precio. Ahora te voy a preguntar, ahorita actualmente los intereses están arribita del 6%. ¿Qué tal te sentirías tú de obtener un interés del 3%? Bueno, en este video te lo voy a enseñar y por eso ya sabes, quiero que te suscribas al canal porque yo siempre te estoy trayendo información importantísima que te ayuda a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de bienes raíces. Entonces, lo primero que te quiero enseñar es la estrategia. La estrategia en inglés se llama Subject To o Wrap Around. Esta estrategia consiste de aprovechar las oportunidades cuando la economía viene para abajo. Ahora, cuando la economía viene para abajo, muchas cosas suceden. Empleo se pierden, personas empiezan a batallar económicamente y ahí es donde tú entras. Vas a aprovechar la situación de otra persona que siempre sucede y vas a salvar a esa persona de que su crédito o de que su situación económica empeore y se vaya al abismo. Los vas a salvar de eso y a la misma vez tú vas a obtener ese préstamo que ellos tienen, que ellos agarraron en un tiempo cuando estaba muy bueno. Entonces, esta estrategia se llama Subject To o Wrap Around. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta estrategia? Bueno, el proceso es, lo primero es buscar al dueño. Necesitas tú buscar a un dueño. Ahora, en este tipo, en esta estrategia, no vas a utilizar a un Realtor. Aquí los Realtors no entran y no le vayas a decir a nadie que estás haciendo esto. Te digo por qué, porque ya que encuentres esta oportunidad y si alguien se da cuenta, te va a querer robar el negocio y el negocio de las casas, cuando estás ya, cuando das ese paso y te sales de lo normal que la gente está haciendo, es un negocio brutal donde los unos se comen los unos con los otros y hay que ser muy discreto en los negocios que estamos tratando. Pero lo primero es buscar al dueño. Ahora, este trato que vas a hacer va a ser estilo de dueño a dueño y no te asustes. Parece como que es mucho, pero te lo voy a simplificar para que tú lo puedas hacer sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar al dueño. Ahora, hay muchas formas en las que tú puedes buscar al dueño y ahorita vamos a ver esas formas. Lo próximo que vas a hacer es, obviamente, amarrar el trato. Ya encontraste el dueño, ya encontraste la casa, ahora le vas a proponer al dueño lo que te voy a enseñar ahorita y vas a amarrar el trato. Lo próximo que vas a hacer es cerrar el trato y felicidades, ya tienes tu casa con un muy buen interés y posiblemente con un muy buen precio, sin competencia. Entonces, vámonos rápido a lo que es el proceso. Buscar al dueño. Ahora, puedes encontrar al dueño preguntando. Y como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Ahí en tu trabajo, pregunta, oiga, ¿quién quiere vender una casa? Oiga, ¿me vende su casa de dueño a dueño? Oiga, ¿me vende su casa? Pon atención a las personas que se están divorciando. Las personas que se divorcian normalmente van a vender su casa. Normalmente termina el divorcio y todo lo que tienen, pues se tiene que vender. Muchas veces el juez ordena que esas cosas se vendan y ahí es donde entras tú a ofrecerles y proponerles el trato. Muy bien, entonces, preguntando puedes encontrar a estas personas. Lo próximo, la otra opción que tienes es ir a la página del condado. Ahora, por si no lo sabías, las transacciones de bienes raíces o de real estate que suceden aquí en el país tienen que ser públicas. Antes, para que la gente supiera que tu propiedad era tuya, estamos hablando hace 200, 300 años, en las cortes, en la puerta de la corte clavaban tu nombre con la dirección de la que tú eras dueño. Y ahí se quedaba clavada para que toda la gente supiera de que esa era tu casa. Ahorita ya estamos en lo moderno y ahorita ya ese documento que se llaman las escrituras o el deed o el warranty deed, como tú le quieras llamar. Ese documento va a la corte de tu condado y ahí es donde ellos saben que tú eres el dueño. Ahora, todos estos procesos tienen que ser transparentes porque esa es la ley. Y cada vez que una persona va a perder una casa, o sea que la casa se va a ir a subasta o se va a ir a foreclosure, los bancos tienen que notificarle a la corte y la corte va a poner esa notificación pública para que todos la vean. Ahora, la corte no pone anuncios en el periódico, no lo van a sacar en la tele, simplemente lo van a tener en su página y ahí es donde entras tú. Es tu trabajo encontrar estas propiedades en la página del condado o de la corte de tu condado para que veas qué casas están a punto de perderse por situaciones que suceden con los dueños de la casa. Entonces, para esto te voy a dar el ejemplo del condado aquí donde yo estoy, aquí en mi región. Y aquí tenemos la página de mi región, que es el condado de Bexar. Y aquí tenemos, por ejemplo, todas estas propiedades que van a ser subastadas en junio 7. Bueno, esto ya pasó, esto ya pasó, pero aquí te muestra, si le damos para acá, vemos las propiedades que van a ser subastadas próximamente. Ahora, estas propiedades, aquí te enseña la dirección. Entonces, ya tienes la dirección ahí y ya puedes tú ir a visitar a los dueños y hacerles esa proposición. Lo que yo te recomiendo es de que agarres las listas, las listas completas, que copies todos estos números, los pongas en una libretita y te arranques a visitar a todos estos dueños y a preguntarles si con ellos puedes hacer este trato. Ahora, este trato ahorita te voy a explicar cómo se los vas a proponer y qué es lo que les vas a decir. Pero lo importante es saber a quién ir. No puedes ir tú de puerta en puerta preguntándoles que quién te quiere vender su casa de dueño a dueño. Tienes que ser muy específico y encontrar estas personas que ya están al borde de perder su casa y al tú venir y agarrar ese préstamo, agarrar esa responsabilidad, les vas a salvar su crédito y de paso a lo mejor les vas a dar un buen enganche para que ellos busquen otro lugar para vivir. Entonces, para buscar al dueño preguntando, yo conozco muchas familias y yo estoy en el negocio, yo veo lo que sucede todos los días y yo conozco muchas familias que han comprado su casa preguntando que el vecino, que la cuñada, que el compadre, que esto, que el otro. Por ejemplo, preguntando puedes encontrarlos en la página del condado y la otra opción es una opción ya pagada y son con las herramientas que utilizamos nosotros los inversionistas. Ahora, puedes utilizar estas herramientas en los días de prueba, porque te dan unos días de prueba y cancelas antes de que te vayan a cobrar al mes. Una de las herramientas es la compañía PropStream, que aquí la tenemos y te voy a poner ahí abajito en la descripción del video, te voy a poner un link para que vayas a esta compañía y agarres y puedas obtener los 7 días gratis o 7 días de prueba. Y en esta compañía, pues básicamente lo que vas a hacer, vas a escoger primero tu ciudad. Te va a aparecer de esta manera. A mí me gusta siempre cambiar el mapa. Escoge tu ciudad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí mi zona, aquí donde estoy yo, San Antonio. Está cargando, San Antonio, Texas. Muy bien. Ya tenemos aquí muchas casas potenciales. Ahora queremos nosotros ir directamente con las personas que están perdiendo sus casas. Entonces nos vamos aquí a donde dice Pre-Foreclosure. Y hay 470 casas potenciales. Lo que vas a hacer, pues es obviamente, ya tienes aquí la información. Aquí está el nombre del dueño. Aquí está la dirección donde vive el dueño. Lo que vas a hacer es irlos a visitar. Ahora, ya que los visites, pues les vas a proponer el trato. Ahora, si tú quieres acelerar este proceso, puedes llamarles por teléfono. Ahora, los teléfonos, pues obviamente no están disponibles al público. Entonces lo que tienes que hacer es conseguir los teléfonos de estas personas. Para eso tienes que seleccionar toda la lista, añadir esta a una lista nueva. Vamos a ponerle aquí San Antonio Subastas. Ahí está, San Antonio Subastas. Ya está guardando la lista. Ahora, ya que la guarda, nos vamos a ir aquí donde dice Skip Tracing. Aquí en Skip Tracing te van a cobrar 12 centavos adicionales para cada casa, a cada casa donde ellos encuentren teléfonos. Y si encuentran 1, 2, 3, 5 teléfonos, te los van a dar todos. Entonces seleccionamos los contactos, venimos aquí y vamos a buscar San Antonio. ¿Dónde está San Antonio? Tengo muchas de San Antonio. San Antonio Subastas. Aquí 470. Ahora de aquí las vamos a pasar abajo. Oprimimos este botón que dice Add Selected Contacts. Y ahora vamos a darle Done. Y lo que vas a hacer, le vas a dar Next. Y vas a seguir los pasos para que obtengas los números de teléfono. Yo no le voy a dar Next porque aparece mi tarjeta de crédito, etc. Pero ya que están los teléfonos, ya te vienes aquí a los contactos. Y te voy a dar un ejemplo. Esta lista que tengo aquí. Así es como se ven los teléfonos. Y ya les puedes tú llamar más rápidamente a estas personas. Y este proceso pues lo haces igual, lo haces igual en cualquier parte del país, en cualquier área donde tú estés. Si estás en otro país, lo mismo aplica. Nada más necesitarías encontrar las herramientas de tu país o necesitarías preguntar cómo, quién quiere vender su casa. O ir a los récords de tu ciudad. No sé cómo lo digan allá en tu país. Pero todo esto debería de ser público porque eso viene desde las civilizaciones antiguas. Muy bien. Entonces ya tenemos cómo encontrar al dueño. Lo próximo es amarrar el trato. Muy bien. Ahora, para amarrar el trato necesitamos preparar el contrato. Ahora, ya encontraste la casa. Ya encontraste al dueño. ¿Qué le vas a decir al dueño? Bueno, básicamente tú vas a llegar y no vas a llegar como un inversionista. Vas a llegar como un padre de familia, una madre de familia que necesita una casa para sus hijos. Y le vas a decir, oiga señor, hemos andado buscando casa, no hemos tenido éxito. Mire que ahorita se puso muy difícil. Andamos viendo a ver si usted nos vendería su casa. Nosotros nos encargamos de sus pagos para que su crédito no se arruine. Y más aparte de eso, le vamos a dar $10,000. O les vamos a dar $20,000. O les vamos a dar $5,000. Ya eso tú lo ves dependiendo el trato, dependiendo la casa. Y ya con eso, el dueño va a aceptar sí o no. Y te va a empezar a hacer preguntas. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces tú ya nada más le dices, bueno, vamos a ir con un abogado con experiencia en este tipo de traspasos. Y de esa manera se va a hacer el traspaso. Entonces, vas a preparar los contratos. Ahora, si tú estás familiarizado con los contratos, entonces ya no te tengo que explicar cómo hacerlo. Pero no te quiero confundir. No te quiebres la cabeza en cuanto a los contratos. Lo que yo te recomiendo es de que contrates a un abogado. Ahora, no puedes contratar a cualquier abogado. Tiene que ser un abogado de bienes raíces. Tiene que ser un abogado de real estate. Tiene que ser un abogado inmobiliario que esté familiarizado no tan solo con las casas, sino que esté familiarizado con este tipo de transacción. Entonces, cuando llegues con el abogado o les empieces a llamar, les vas a preguntar, Oigan, ahí en su despacho ustedes hacen transacciones Subject To o Wrap Around y ya ellos que te confirmen. Si es un despacho de abogados donde no están familiarizados con estas transacciones, no te metas ahí. Y, Bu, saca el directorio. Vete a Google y encuentra a otro abogado. Llámale y pregúntale lo mismo. Oigan, ustedes ahí hacen transacciones Subject To o Wrap Around. Y vas a seguir hablando. Y yo le calculo que unos 3 de cada 10 abogados saben hacer eso. Entonces, vas a tener que hablar hasta que encuentres el abogado que sí lo hace. Pero eso no es trabajo. Eso no es nada del otro mundo. Lo único que tienes que hacer es básicamente agarrar tu teléfono, llamar y preguntar. No pierdes nada. Es un proceso muy sencillo. Entonces, contratar al abogado. Ya que tengas al dueño, ya que tengas la casa, ya que llegaron a un acuerdo con el dueño, ¿de cuánto? A lo mejor el dueño te va a decir, no, pues mira, te vendo la casa, encárgate de los pagos, pero dame 30 mil. No, pues que dame 20. No, pues que dame 50. Ya cuando llegues a un acuerdo con el dueño, ahí es cuando vas a ir con el abogado y vas a preguntar si ellos hacen ese tipo de transacciones. Ahora, otra opción que yo he visto que la gente utiliza, que no la recomiendo, es contratar a un realtor. ¿Por qué no la recomiendo? Porque muchos realtors, yo soy realtor, pero la mayoría de los realtors no saben qué es subject to. No saben qué es wraparound loan. Entonces, va a ser muy difícil de que encuentres a un realtor que sabe, que conoce este tipo de transacción y no tan solo eso, a lo mejor sí sabe qué es eso, pero no sabe cómo armar los contratos y cómo hacer este tipo de transacciones. Entonces, este sería una última opción. Otra cosa es de que un abogado te va a cobrar aproximadamente de 1,500 a 3,000 dólares, dependiendo de dónde estás. Si estás en California, ya sabes que hasta el aire está caro. Si estás en lugares como Texas, Florida, que es un poco más económico, Oklahoma, las Carolinas, pues bueno, a lo mejor van a ser de 1,500 a 2,000 dólares para pagarle un abogado. Pero si contratas a un realtor, le vas a tener que pagar mínimo el 3% de la transacción, más aparte, vas a tener que pagar los gastos de la compañía de título. Entonces, la cantidad se te va a elevar un poquito y ese dinero, pues lo puedes aprovechar para dárselo al dueño y convencerlo de que te venda la casa a ti. Muy bien. Entonces, amarrar trato, preparar contrato. Si tú lo sabes hacer, prepáralo tú. Contratar a un abogado o contratar a un realtor. Lo próximo es cerrar el trato. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar el trato? Pues, felicidades. Ya cuando, básicamente, no hay mucho que hacer. Cuando tú ya tienes al dueño, ya negociaste y ya llegaron a un acuerdo verbal, vas con el abogado y él se va a encargar de todo. Él los va a citar un día, van a firmar todo y la casa la van a transferir a tu nombre y ya, felicidades, tienes tu casa con un interés bajo y vas a poder tú pues dar esos paguitos pequeñitos que tanto habías esperado. Mientras que toda la gente va a seguir hablando acerca de la economía, va a seguir hablando acerca de el desastre que tenemos. Mientras todos los demás van a estar lamentándose, tú puedes estar disfrutando de esto. Ahora, esta estrategia es una estrategia muy conocida entre inversionistas y yo veo gente que lo hace todos los días. Las personas más grandes como Donald Trump que se dedica a bienes raíces, como Robert Kiyosaki, todos ellos conocen esta estrategia y las han hecho. Entonces, yo te animo a que salgas de esa área de confort que no esperes de que alguien llegue y te dé todo en charola de plata. Sal de esa área de confort y empieza a trabajar, empieza a poner manos a la obra como padre de familia, como madre de familia y logra esto. Ahora, si este video está un poco confuso, aquí lo vas a tener. Guárdalo ahí, pon un comentario, dale un like, haz algo para que puedas regresar a este video y lo veas las veces que sean necesarias para que tú puedas lograr comprar tu casa de dueño a dueño con un interés muy bajo. Obviamente, cuando encuentras al dueño de la casa, pues tienes que preguntarle, señor dueño, cuánto tiene su interés, en cuánto me va a quedar el pago y a todo eso lo vas a hablar con ellos. Pero lo importante es de que vas tú a tener esta casa sin tantos problemas y podría ser una de las transacciones más fácil, sin competencia, sin una alza de precios, sin un interés por las nubes y esto es lo que verdaderamente te hará feliz y lograrás un nuevo, lograrás llegar a un nuevo peldaño en tu vida porque aprenderás muchísimo y te aseguro que hasta lo vas a querer volver a hacer. Así que muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!